Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Problemas y ejercicios de análisis matemático De autores de la antigua Unión Soviética De Midovis y otros Integración por sustituciones adecuadas En este video muestro la forma de resolver los problemas 1197 a 1199 Problema 1197 Hallar la integral siguiente empleando para ello la sustitución más adecuada Se nos da la siguiente integral Integral de arco seno de x esto elevado al cuadrado Sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado Diferencial de x Aquí como tenemos esta raíz Se supone que una sustitución adecuada es una trigonométrica Y además aquí arriba tenemos arco seno de x Y la función inversa del arco seno es el seno Así que una sustitución adecuada es Sea x Sea x Igual A seno de u Entonces La diferencial de x Es igual a la derivada del seno que es coseno Por la diferencial de u Sustituimos pues a la nueva variable u Y obtenemos La integral La integral de arco seno De seno de u Esto elevado al cuadrado Sobre Raíz cuadrada de 1 menos Seno al cuadrado de u Y por la diferencia Que es coseno de u Diferencial de u Y esto es igual a El arco seno y el seno son inversas Así que Se anula Y da el argumento Esto es u Elevado al cuadrado Es la integral de u al cuadrado Y aquí En el integrando De acuerdo con las Identidades trigonométricas Esto es igual a Coseno al cuadrado de u Y la raíz cuadrada de Coseno al cuadrado es coseno Que luego Procedo a cancelar con este Coseno de u Que también lo tengo arriba como factor Veámoslo Esto aquí es Raíz cuadrada de Coseno al cuadrado de u Que es igual A coseno de u Que luego cancelamos Con el que tengo arriba Y queda entonces La integral de u al cuadrado de u Y aquí aplicamos La regla para Integrar una potencia Para el exponente Le sumamos la unidad Y pasa a dividir al coeficiente Si agrega la constante De integración c Y la u es igual a Arco seno de x Si x es igual a seno de u Entonces u es igual a Arco seno de x Pero aquí me queda Arco seno De x Esto elevado a la 3 Sobre 3 Y más c Y esta es la antiderivada De la función aquí en el integrante Allá la integral siguiente Empleando para ello La sustitución más adecuada La integral De euler a la 2x Sobre Raíz cuadrada De euler a la x Más uno Por la diferencial de x Esta euler a la 2x Se puede expresar Como E a la x Por e a la x Entonces arriba va a quedar E a la x Sobre Raíz cuadrada De euler a la x Más uno Por e a la x Diferencial de x Hagamos la siguiente De sustitución Sea u Igual a raíz cuadrada De euler a la x Más uno Entonces U al cuadrado Es igual a e a la x Más uno Entonces Dos u por la diferencial de u Es igual A exponencial De x Por la diferencial de x Y de aquí Despejamos También Euler a la x Que es igual A u al cuadrado Menos uno Ahora procedemos a hacer Las sustituciones Respectivas Y esto es igual a Euler a la x Es u al cuadrado Menos uno Raíz cuadrada De euler a la x Más uno Es u Y de euler a la x Por la diferencial de x Es dos u De u Sacamos esta constante Del signo de integración Cancelamos Este factor u Con este otro factor u Me va a quedar arriba U al cuadrado Menos uno Por diferencial de u Procedemos a integrar Esta suma Y aplicando la regla De la potencia Esto es igual a dos Que multiplica A un tercio De igual a tres Menos u Y adicionamos Una constante De integración c Y ahora restituimos A la variable x Entonces esto es igual a dos Por un tercio U es Esta raíz Y va a quedar aquí Elevada a la tres O sea raíz de euler a la x Más uno Esto elevado a la tres Menos u Menos raíz De euler a la x Más uno Y Más la constante c Factorizamos Por esta raíz Do raíz de euler a la x Más uno Que multiplica Ahora dividimos Cada uno de estos términos Entre Esta raíz Que la sacamos Como factor común Y va a quedar Un tercio De la raíz De Exponencial De x Más uno Eso elevado al cuadrado Lo cual deshace La raíz Entonces va a quedar Simplemente Escribámoslo aquí Euler a la x Más uno Menos uno Al dividir este peso Entre el factor común Más la constante de integración c Ahora esto Reduzcamos estas Dos fracciones El euler a la x Más uno Menos tres Sobre Tres Más la constante de integración c Y ahora uno menos tres Es igual a Menos dos Y de aquí sacamos Este tres A dividir acá Y se obtiene esto Y esta es la integral Que estábamos Buscando Problema 1199 Hallar la integral siguiente Empleando para ello La sustitución Más adecuada Se nos da La integral Seno A la 3 de x Diferencial de x Sobre Raíz De coseno de x Seno a la 3 de x Yo lo puedo expresar Como seno al cuadrado de x Por seno de x Y seno al cuadrado de x Y acuerdo con las identidades trigonométricas Es uno menos coseno al cuadrado de x Ahora procedemos a hacer la siguiente sustitución Sea u igual a raíz cuadrada De coseno de x Entonces U al cuadrado es Coseno de x Entonces 2u por la diferencial de u Es igual A menos seno de x Por la diferencial de x Y aquí despejamos Seno de x Diferencial de x Que es igual A menos 2u Diferencial de u Haciendo las sustituciones Va a quedar la integral de 1 menos Y aquí se deduce que Coseno de x al cuadrado O sea Coseno al cuadrado de x Es igual A u a la 4 Aquí queda entonces U a la 4 Por seno de x Que en términos de u Es menos 2u Sacamos este menos de aquí Diferencial de u Sobre Raíz de coseno de x Que es u Cancelamos este factor u Con este factor u Sacamos el 2 Y aquí multiplicamos Por este menos 1 Y esto es igual a 2 La integral de U A la 4 Menos 1 Por la diferencial de u Ahora procedemos a integrar aquí esta diferencia Un quinto Un quinto De u a la 5 Menos 1 Adicionamos una constante de integración c Factorizamos aquí por 1 Reducimos estas dos fracciones Sacamos este factor que está dividiendo Aquí Y por último Restituimos a la variable x Recuerden que u es raíz cuadrada de coseno de x Y raíz cuadrada de coseno de x Elevada a la 4 4 por 1 medio de a 2 Es igual a coseno al cuadrado de x Y esta era la integral que se estaba buscando De esta manera concluye la solución de estos tres problemas Quien esté interesado en recibir clases de matemáticas online sobre este tema Me puede escribir al correo electrónico Calculo21 Arroba gmail.com Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender